No lo toques, no lo toques Quiero ver, a ver, negro Bueno gente, antes de seguir con el video ¿Qué vamos a hacer, gordo? Vamos a mandar saludos a la gente que se suscribió a ambos canales y en Instagram nos siguió a los dos, estamos subiendo contenido exclusivo Así que el primer saludo del día de hoy es para Salustiano C El próximo saludo es para Morena Antich El tercer saludo de hoy para Santiago Valenzuela Y el último saludo es para Gabriel Colorado Así que muchísimas gracias por la guante, el apoyo de todos Y ahora sí, vamos a seguir con el video Vamos, amigo No quiero hacer más nada, perro No, amigo, yo puedo creer todo No, la peor, como 40 minutos de mi vida ¿Puedo entender que por un papel de mierda terminamos acá? Sí, yo te dije que fue mala idea Para mí el anillo había de traer rival Igual no me gustó nada, amigo, la alergia de esa casa Los pibes dicen que escucharon unas voces Yo no escuché nada, la verdad Escuché algo Y Nico también, lo estamos jodiendo, boludo Bueno, amigo, pará ¿Ves ahí, Nico? Sí, lo veo Bueno, vamos, dale, vamos Pará, me da miedo estar atrás de todo, boludo No insturbias la casa, boludo Guarda las ramas, eh Encima habrá que volver de nuevo Esta fue rarísima o mal Bueno, ya estamos, amigo, ya estamos listos Vamos a volver a tu casa, Nico Ahora quiero que nos relajemos Que hagamos un asadito, algo tranquilo, por favor Sí, por favor, amigo Para mí esta, la verdad, fue rarísima Yo no me acuerdo ni cómo volver Vos tenés GPS igual Dale, vamos, vamos Encima está oscuro, miren lo que es Mirá, Nico, Nico, alumbrá ya No se ve mucho acá, pero no saben el miedo que da, eh Les puedo asegurar que da mucho miedo Si es una cosa estar ahí adentro Y además sentimos como una energía medio rara Sí, había un olor muy feo y había como una energía muy rara también El olor, el olor era, no sé, olor a qué Igualmente, amigo, tipo el cofre ese con cenizas Vos flashaste, vos flashaste ¿Por qué no tendré que poner esas cosas? No pasa nada, ponerme un anillo Fija que cremaron a alguien y lo pusieron en esa cajita Amigo, ahí había un dedo Ahí había un dedo porque había una ceniza, ¿me entendés? Vamos a grabar más tranquilo cuando lleguemos a lo de Nico de nuevo, a la casa Vamos a relajar un poquito Sí, amigo, estuvo re tensa A bajar un cambio y bueno, nada, vamos a cortar por ahora Nos vemos en la casa Llegamos de nuevo, vamos, carajo, vamos, vamos ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¿Cómo la pasaron, cómo la pasaron? Horrible, amigo, yo no vuelvo más ahí Estuvo re cheto, gordo Sí, yo la pasé re bien, o sea, fue raro, pero estuvo bueno, estuvo divertida la aventura Me dan una mano a prender el fuego abajo Vamos a prender el fuego, ahora a relajar ¿Qué vamos a comer? Quedó la tele prendida, hacemos una cabeza No, no, a momito le dejamos Ah, para momo, está bien, está bien No te tendrías que haber puesto los anillos, me quedé pensando en eso No pasa nada, es un anillo Esa, esa, esa fue rara igual, dime Era raro lo de las cenizas en su vuelta Primero quiero saber qué vamos a comer, nada más Aguantá, Pacito ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, amigo? No, no, porque... no... ¿Quién tiene mi billetera? Pasó lo que pasó, me tienen que ayudar a buscar la billetera, punto, dale Son mis amigos, o sea, le hice un favor, yo no le voy a comer Yo estoy, boludo Vale, vale, damos un segundo, pero rápido ¿Vos estás oscuro de que no tenés la billetera? Que los pies se queden, digamos vos, Sipo y yo, rápido ¿Vos se quedan los pies haciendo la comida mientras se quedan haciendo la comida? Ustedes vuelven y yo voy a tener la comida, todo tranquilo Vayan y vengan ¿Tenés la llave todo? Sí, tengo todo Está todo oscuro encima, ya, re... Ya sé, amiga, ya sé Es muy de noche ya, boludo, es muy de noche ya Frío, de noche, amor, rarísima Bueno, esperemos Los tres solos, boludo, vamos a entrar a la casa esa, re todo Ya está, ya está Ya fue, no, igual está bien que vayan haciendo la comida, todo Esperemos, por favor, que esté la billetera igual Vamos allá, a ver qué onda Dale, dale, dale Miren lo que es el camino encima Todo tapado, no veo nada Bueno, llegamos, amigo, mira, a ver Uy, allí hay una luz, boludo Es ahí, mirá Otra, voy a entrar acá Acá no más, acá no más Negro, entramos y nos vamos, rápido la cosa Vamos arriba, dale, vamos ¿Qué hacemos acá de nuevo? No lo puedo creer Ah, puedo creer Encima, amigo, ahora está todo más oscuro No, no quiere saber, no Uy, no ¿Qué hacemos acá? Vamos por acá Guarda, guarda, guarda ¿Está, gordo? Dale, dale, por favor ¿Está bien, gordo? Mirá lo que es esa cabeza Ah, basta Muy gordo raro, amigo Basta, no me asuste Por favor, se los pido No estoy para broma ni para joda De verdad lo digo Sí, agarramos la billetera y nos vamos Pará, amigo, ¿qué sabés si se te cayó la cancha de tenis? Sí, no lo sé, no sé A ver, fijémonos acá si está primero Allá no está Allá, para ahí se cayó la casita No, otra vez todo Rápido, rápido, rápido Vamos a sacar bien, boludo Por favor, a ver No sé, a mí o nada ¿Eh? ¿Qué es lo que se hizo, boludo? No, no se ve nada, amigo, no se ve nada ¿No está? ¿No está acá? Segurada Bueno, vamos Vamos allá No está, no está, no está No, boludo, no Mirá si alguien se la llevó o algo No, piensa en la llevó a algo Que sí te puedo decir Que te puedo asegurar Que la tenemos que encontrar Vayamos a fijarnos la casa ¿Y qué? Si no está en la casa ¿Qué tenemos, boludo? Si no está en la casa Vamos a la cancha de tenis Pero vamos a ir a la casa primero Fue, amigo Vamos rápido a la casa, boludo Buscamos a ver qué onda Y nos vamos a la mierda Para mí, en medio del susto y de todo Se enojó ¿Qué hace abierta la puerta? ¿Usted la dejaron abierta? Ni sé, amigo, no sé ¿Qué pasa? Esperá, esperá Entremos Despacito ¿Gordo, vos no la viste? No, amigo, no Yo creo que la habíamos bajado cerrada ¿Apas que fueron los chicos, amigo? No sé, boludo, no sé A ver acá No, amigo, acá no está ¿No está acá? No, no, mira Se siente una energía muy rara acá De verdad lo digo De verdad que no es lindo Lo que se siente Vamos, vamos para arriba, dale A ver acá Nada 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 No, nada No, rarísimo, boludo ¿Está bien? Fíjense Vamos acá en esta habitación Ey, pero fíjense una cosa Despacito, boludo Porque el piso está todo Espera, espera Este piso me da mucho miedo Sí, tiene un olor bárbaro Se llega a romper este piso Somos pollo nosotros No, vamos para abajo Guarda, está lleno de vidas No sé qué onda Fijate acá, vamos a ver Si está por acá Sí, está en otra habitación Ay, Dios Esperá, espera, por favor Alumbra Creo que está ahí, boludo No, ahí Ahí, boludo Uy, está ahí, perro Pero vos la dejaste ahí apoyada Son boludos ¿Por ahí qué la dejas ahí? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Esto no es mío ¿De qué no es tuyo? Este papel está más mío ¿Qué papel? ¿Cómo que no es tuyo? No es mío, su papel Se necesita una ayuda Y un número de teléfono No, no me la cagás Alguien tocó como billetera No, esto ya es un montón, eh Amigo No, 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 no 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 Vamos, no, no Amigo, por favor Vamos a la mierda Alumbra, me matías Dale, dale No, no, no No, no, no Dale Vamos Pará, boludo Pará, pará, pará Pará Esperáme, eh Esperáme Esperáme No puedo creer, boludo Lo que acaba de pasar, amigo No puedo creer No volvamos más ahí, eh No volvamos más Cerrá, amigo Cerrá, amigo Cerrá, cerrá Chicos Fede Chico Fede ¿Dónde está el tostado, boludo? ¿Dale? ¡Juli, fe! Teo ¡Dónde está el tostado, boludo! 희, fe! No, no, no No, no No, no